Esas son, tanto hay dolor, dolor que quieren es que muera por amor Ay, no hay el dolor, ay, no quiero más Quiero llorar, que no veía, que no veía Pero para quienes tú me querías, mejor es que encuentro su compañía Ay, no hay el dolor, ay, no quiero más Yo soy por amarte y ser un querida Que te roberta, que no es tía Que te revolva la razón ¿Quién te salía? Que se me fuera, ¿quién más quería? Por tu culpa, mi es culpa mío Solo fui dentro de tu corazón No es tu herida No es tu herida No es tu herida Música 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 Música